De tanto seguir tus pasos, de tanto buscarte entre las calles, de tarde cuando empieza a enrojecer el barrio, te encuentro igual, te sigo buscando, quiero verte al sol, echada, ver como transitan por tus ojos, el cielo, algunas nubes, la ciudad, el tiempo, la nada, el día, tus pensamientos, más aves del mundo, más te lastimó, voy a usar tus piernas como guarida, ya pega la lluvia en mi tejado, dame de refugio tu cuerpo blanco, que me quedo a vivir así, me quedo a vivir así. Me quedo a vivir así. No legislen más mi vida, todas mis ideas, mis creencias, chocan y se anulan entre sí, no hay caso, todos tenemos los pies de barro, y te voy a seguir sin plazos, siempre vas a verme acariciando, las cosas que no se dieron jamás, deseo, motor que no detiene su fuego. Más aves del mundo, más aves del mundo, más te lastiman, voy a usar tus piernas como guaridas, ya pega la lluvia en mi tejado, dame de refugio tu cuerpo blanco, que me quedo a vivir así, me quedo a vivir así, me quedo a vivir así. Oh, 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 oh. Más aves del mundo, más te lastimo, voy a usar tus piernas como guarido Ya te llega la lluvia en mi tejado, dame de refugio tu cuerpo blanco Que me quedo a vivir así, me quedo a vivir así, me quedo a vivir así Gracias por ver el video